¿Qué propósitos puedo hacer para esta cuaresma? No se me ocurre nada. Ya sé. Busquemos en estas historias. ¿Me quieres ayudar? Así nos trata Dios. Hoy te voy a contar un hecho que sucedió en la vida de Daniel. En cierta ocasión, fuertes tempestades habían castigado la región montañosa donde vivían sus abuelos. Allí predominaban abundantes viñedos. De donde eran recogidos frutos con un sabor muy especial. Eso contribuyó a que la fama de los vinos creciese y llegase hasta la capital. Sin embargo, con el mal tiempo, la cosecha acabó quedando perjudicada. Y muchas familias tuvieron que pasar por serias dificultades. Daniel tenía verdadero encanto por la propiedad de sus abuelos. Y a cada año iba a visitarlos para pasar las vacaciones con ellos. Don Alfredo y Doña Ana lo esperaban de brazos abiertos, pues el nieto era la alegría de la casa. Todas las mañanas se levantaba tempranito e iba a acompañar a su abuelo para trabajar en el campo. Ya en la tarde, todos se reunían en la casa para rezar el rosario a la Santísima Virgen. Y después de la cena, Doña Ana aprovechaba para contarles historias interesantísimas. ¿Cómo serían las vacaciones de aquel año? Se preguntaba Daniel. A pesar de toda aquella situación, logró convencer a sus papás para emprender el viaje de costumbre. Llegando allí, se encontraron con varias zonas inundadas. Sin embargo, las lluvias ya habían parado. Ahora se trataba de recuperar lo restante. Don Alfredo, como poseía las tierras menos perjudicadas, se dedicó a recorrer las propiedades vecinas más afectadas. Siempre iba acompañado por su nieto. Impresionado con aquellas escenas de tragedia con que se había deparado, Daniel aprovechaba todas sus comuniones para pedir a Jesús sacramentado que consolase a aquellos niños que él había visto muriéndose de hambre. Una tarde, cuando regresaban de la iglesia, la abuela decidió pasar por una tienda para hacer unas compras. Casualmente, se encontraba allí también el alcalde de la capital, el doctor César, que había acudido hasta allí para ver los daños y presentar un proyecto de ayuda. De repente, todos vieron a un niño harapiento entrando tímidamente, incapaz de levantar la mirada siquiera. Daniel lo reconoció inmediatamente. Debía estar con mucha hambre. El alcalde se acercó y le preguntó, ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Como el pequeño no respondía, Daniel se adelantó. El doctor César lo cogió con cariño diciendo, ¿Estás con hambre, no? Él movió la cabeza afirmativamente, sin levantar la mirada. Mire, puedes escoger lo que quieras comer aquí en la tienda, porque yo voy a pagar todo. Lleva más, tu familia también está pasando hambre. Y volvió feliz a su casa, pues por lo menos en ese día no dormirían con hambre. Doña Blanca, la dueña de la tienda, observaba todo sin decir una palabra. Cuando terminaron la merienda, el doctor César y sus acompañantes se dirigieron a la caja para pagar su cuenta. Al preguntarle cuánto debían, Doña Blanca les respondió, Nada, que tenga un buen viaje, doctor. Después de haber visto ese acto de bondad tan bonito, no podría actuar diferente que usted. Doña Ana y Daniel asistieron toda la escena con gran admiración. Pero también deberían regresar a la casa, pues ya estaba muy tarde. Mientras Doña Ana guiaba a su nieto de la mano, le dijo, Así nos trata Dios, hijo mío, viendo la liberalidad que tenemos para con los otros. Es más dadivoso aún para con nosotros. Nunca te olvides, Él jamás se dejará ganar en generosidad. ¡Qué bonito! Esta historia es una pálida idea de la bondad y generosidad con que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Ya sé cuál va a ser mi propósito de cuaresma. Pidámosle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a tratarnos de la misma manera como Dios nos trata a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!